Estoy aquí zafao, tirando mi tumbao, pa' que tu, no baile medio lao Vamos pa'l reggaeteo, como tu sabes hacerlo, con clubes de dagú, vamos a envecerlo Vente pa'ca, que te asoto gata, soy el mismo nene que te puso sana El que te excita, te baila, te canta, metiéndote bien duro como a ti te encanta Vente pa'ca, que te excita, te baila, te canta, metiéndote bien duro como a ti Yo me pego, pero tú no me dejas, tú estás para tu labia, pero al bota compre Que si quieres bailar, te digo, él lo deja, me tiras una guitarra y te haces la fe A mí quiero saber por qué tú no guayetea, bailando hasta las cinco, sola tú descancé Te invitan a bailar teguillas y pinches, y si se pegan por el rato, formas una pelea Téjate, ah, con el dulce en el remix Téjate, Beniggi con Crowe, ya tú sabes Téjate, pa' demostrarte como es el arte, de poder callarte, yo voy a abriñarte, voy a merengarte y vas a terminar sus Dile lo ha intentado, guayalo pa' tu cuerpo pegado Y nunca te ha llegado, ya que te guayalo me he llegado Dile lo ha intentado, guayalo pa' tu cuerpo pegado Y nunca te ha llegado, ya que te guayalo me he llegado Dile lo ha intentado, guayalo pa' tu cuerpo pegado